residentes de sonora y arizona acudieron al festival del dátil 2016 el evento se realizó en la plaza principal de san luis río colorado con la presentación de todo tipo de alimentos y bebidas realizados con la palma datilera entre los productos se presentaron dátiles empacados con calidad de exportación galletas dulces y licor de dátil entre otros también se realizó un programa artístico y cultural con la participación de diferentes grupos de la región pues la intención fue promover lo local anualmente se cosechan 45 mil toneladas de este fruto teniendo sonora el primer lugar nacional en producción el fruto es exportado para su consumo en eeuu europa y países árabes principalmente con información e imágenes de josé romero corresponsal en sonora notimex